Activar quién ve mi perfil en TikTok. Para esto ingresarás a la página principal de TikTok. En la parte inferior izquierda encontrarás la opción perfil, darás clic sobre ello. Te enviará a la página principal de tu perfil. En la parte superior izquierda encontrarás una opción con el símbolo de unos zapatos, darás clic sobre ello. E inmediatamente después te abrirá una página en donde podrás activar las visualizaciones de tu perfil y te muestra en qué consiste esta opción. Si estás de acuerdo, darás clic en la opción activar. Y una vez activada, en el lugar del mismo ícono aparecerá la lista de visualizaciones en tu perfil en los últimos 30 días o desde que fue activada la opción. Esto es realmente sencillo y rápido de hacer. Espero que este video haya sido útil para ti. Si te gustó, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Nos vemos en el próximo video.